utilizando 3D printing lo que es el hisopo que se utiliza para hacer la prueba molecular nosotros estamos utilizando una impresora que usa una resina que es biocompatible ese material también se puede esterilizar, que obviamente es importante para el proceso básicamente lo que estamos viendo aquí es la prueba molecular con esto se hace la prueba, el largo es bien importante para que llegue a donde tiene que llegar y luego que se hace la prueba pues por aquí se parte y entonces se guarda para poder llevarla al laboratorio ahora mismo como todavía estamos en investigación y desarrollo, tan pronto se validen, sacan las pruebas clínicas de que el diseño funciona pues entonces cada máquina tiene la capacidad de hacer hasta 300 hisopos diarios y tenemos 3 máquinas disponibles eso estaremos hablando de que sea una capacidad diaria de unas 900 unidades